¿Se van a parar o no? Una asamblea virtual, pues porque es muy difícil todos desplazarnos hacia un mismo punto, la verdad hay que decirla y es que teníamos un ministro que a todos nos decía sí, pero pues que nos llevó seis meses sin ser contundente en los temas que se nos prometían, pero ahorita tenemos un ministro muy sincero que nos ha dicho definitivamente que las problemáticas que tenemos a corto plazo no van a ser fáciles de subsanar, por lo tanto nosotros vemos que en este momento el tema del combustible es un ahogamiento total para el sector. en todo el país, las sumado a las problemáticas que tienen en Medellín, que tienen en Cali, que tienen en Pereira y que Manizales no es ajena a ellas, lo más sincero, lo más justo, lo más cercano que vemos es al parecer un cese de actividades el próximo 9 de agosto, pero sin embargo nosotros no somos la unidad ni la vocería de todo el país y por eso vamos a dar un compás de espera a que todo el país dé un ultimátum final y el próximo lunes ya tenemos divisiones contundentes. ¿Cuáles son las conclusiones precisamente de este encuentro, este diálogo que se tuvo de manera presencial con él? De los 17 puntos han cumplido 5, 2 los han cumplido a medias y 10 pues que definitivamente están avanzando en ellos, la verdad hay que reconocerlo, pero los dos puntos más complejos y delicados que son la ilegalidad, la respuesta del ministro ha sido que hay una confianza legítima en la cual nosotros creemos y consideramos que la confianza legítima es única y exclusivamente para los legalmente constituidos y en el tema de los combustibles dicen que es muy difícil una tarifa diferencial cuando no es para nada difícil porque hoy los camioneros la tienen y ellos pueden gozar de una tarifa diferencial y el gremio que es un peso totalmente pequeño de un 0.9 a un 1.2% no le pueden dar ese beneficio. Si te gustó escuchar este artículo suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias recuerda activar la campanita darle compartir y dejarnos tu comentario gracias ¡Gracias!